Hola Capricornio, hoy es lunes 5 de diciembre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, hoy te irá bien hacerte alguna revisión médica para ver si todo funciona correctamente en tu cuerpo, ya que te sentirás un poco agotado. Es posible que estés algo débil ahora y quizás se deba a que tu sistema inmunitario no está pasando por su mejor momento. De todos modos, algún complejo vitamínico o algo que potencie tu energía hará que vuelvas a sentirte el mismo de siempre. En el aspecto económico laboral, te sentirás tentado hoy a malgastar tu dinero en cosas que no necesitas, ya que tendrás poca conciencia del dinero. No tendrás reparos hoy en darte algunos caprichos y en comprar cosas también para los demás. Procura controlar los gastos y ser sensato o sensata con las cosas que vas a comprar hoy. Cuidado con ello. Y ahora, en el amor, tendrás poca paciencia y esto te llevará a ser un poco tolerante con la gente que te saque de quicio en esta jornada. Esa poca tolerancia puede que hoy tenga una actitud muy crítica con las personas de tu entorno y que te cueste mucho lidiar con lo que no te gusta de los demás. Procura mantener activa la paciencia y si ves que te agobias, cuidado con las respuestas un poco sacadas de contexto de las que quizás luego podrías arrepentirte. Disfruta de tu día. Hasta mañana, Capricornio.